Capítulo 2. Rusos y tártaros. Si el zar había abandonado tan inopinadamente los salones del palacio nuevo en un momento en que la fiesta dedicada a las autoridades civiles y militares y a los principales personajes de Moscú estaba en pleno apogeo, era porque graves acontecimientos estaban desarrollándose más allá de la frontera de los Urales. Ya no cabía ninguna duda. Una formidable invasión estaba amenazando con sustraer las provincias siberianas al dominio ruso. La Rusia asiática, o Siberia, cubre una superficie de 560.000 leguas, pobladas por unos 2 millones de habitantes. Se extiende desde los Urales, que la separan de la Rusia europea, hasta la costa del Pacífico. Limita al sur con el Turquestán y el Imperio Chino, a través de una frontera bastante indefinida, y en el norte limita con el Océano Glacial, desde el Mar de Cara hasta el Estrecho de Berín. Está formada por los gobiernos o provincias de Tobolsk, Jeniseysk y Erkutsk-Amskiyakatsk, comprende los distritos de Okhotsk y Katschatka y posee también los países kirguises y chuches, cuyos pueblos están también sometidos en la actualidad a la dominación moscovita. Esta inmensa extensión de estepas, que comprende más de 110 grados de oeste a este, es, a la vez, una tierra de deportación de criminales y de exilio para aquellos que han sido condenados a la expulsión. La Autoridad Suprema de los Zares está representada en este inmenso país por dos gobernadores generales. Uno reside en Yerkutsk, capital de la Siberia Oriental. El otro en Tobolsk, capital de la Siberia Occidental. El río Chuna, afluente del Yanesá, separa ambas saibiries. Ningún ferrocarril surca todavía estas planicies, algunas de las cuales son verdaderamente fértiles, ni facilita la explotación de los yacimientos de minerales preciosos que convierten a esas inmensas extensiones siberianas en más ricas por su subsuelo que por su superficie. Se viaja en diligencias o en carros durante el verano y en trineo durante el invierno. Un solo sistema de comunicaciones, el telegráfico, une los límites este y oeste de Siberia, a través de un cable que mide más de 8.000 verstas de longitud, 8.536 kilómetros. Más allá de los Urales pasa por Ecaterimburgo, Kasimo, Ichim, Tiumen, Amsk, Elamsk, Kolibán, Tomsk, Krasnoyarsk, Nihnyudinsk, Ierkutsk, Berknenerskink, Estrelink, Albacine, Blagobstensk, Dad, Orlomskaya, Aleksandrowskoe y Nikolapsk. Cada palabra transmitida de uno a otro extremo del cable vale 6 rublos y 19 kopecks. De Ierkutsk parte un ramal de línea que va hasta Kiatka, en la frontera mongoli, desde allí, a 30 kopecks por palabra, se transmiten telegramas a Pekín en 14 días. Ha sido esta línea, tendida entre Ecaterimburgo y Nikolapsk, la que acaba de ser cortada, primeramente más allá de Tomsky, algunas horas después, entre Tomsky y Kolibán. Por eso el zar, al escuchar al general Kishov cuando se presentó a él por segunda vez, solo dio por respuesta una orden, un correo rápido. Hacía solo unos instantes que el zar permanecía inmóvil frente a la ventana de su gabinete cuando los Ujieres abrieron de nuevo la puerta, por la que entró el jefe superior de policía. —Pasa, general, dijo el zar con gravedad, y dime lo que sepas acerca de Iván Ogarev. —Es un hombre extremadamente peligroso, señor, respondió el jefe superior de policía. —¿Tenía el grado de coronel? —Sí, señor. —¿Era un jefe inteligente? —Muy inteligente, pero imposible de dominar y de una ambición tan desenfrenada que no retrocede ante nada ni ante nadie. Pronto se metió en intrigas secretas y fue por lo que su Alteza, el gran duque, lo degradó y más tarde envió exiliado a Siberia. —¿En qué época? —Hace dos años. —Después de seis meses de exilio, fue perdonado por vuestra majestad y volvió a Rusia. —¿Y desde esa época no ha vuelto a Siberia? —Sí, señor. —Volvió, pero esta vez voluntariamente, respondió el jefe superior de policía, añadiendo en voz baja, hubo un tiempo, señor, en que, cuando se iba a Siberia, ya no se regresaba. Siberia, mientras yo viva, es y será un país de que se vuelva. El zar tenía sobrados motivos para pronunciar estas palabras con verdadero orgullo, ya que había demostrado muy a menudo, con su clemencia, que la justicia rusa sabía perdonar. El jefe superior de policía no respondió, pero era evidente que no se mostraba partidario de las medias tintas. Según él, todo hombre que atraviesa los Urales conducido por la policía no debía volverlos a franquear. El que esto no ocurriera así en el nuevo reinado, él lo deploraba sinceramente. —¿Cómo? —No más condenas a perpetuidad por otros crímenes que los del derecho común. —Exilados políticos regresando de Tobolsk, Yakatsk y Erkutsk. En realidad, el jefe superior de policía, acostumbrado a las decisiones autocráticas de los Ucases, que no perdonaban jamás, no podía admitir esta forma de gobernar. Pero se cayó, esperando a que el zar le hiciera más preguntas. Estas no se hicieron esperar. Iván Ogarev preguntó el zar, ¿no ha vuelto por segunda vez a Rusia, después de ese viaje a las provincias siberianas, cuyo verdadero motivo desconocemos? —Avmaelto. —¿Y, después de su regreso, la policía ha perdido su pista? —No, señor, porque un condenado no se convierte en verdadero peligro más que el día en que se le indulta. El ceño del zar se frunció por un instante, haciendo temer al jefe superior de policía que había ido demasiado lejos, pese a que el empecinamiento que mostraba en sus ideas era, al menos, igual a la devoción que sentía por su soberano. Pero el zar, desdeñando estos indirectos reproches respecto a su política interior, continuó con sus concisas preguntas. —Últimamente, ¿dónde estaba Iván Ogarev? —En el gobierno de Perm. —¿En qué ciudad? —En el mismo Perm. —¿Qué hacía? —Al parecer, no tenía ninguna ocupación y su conducta no levantaba sospecha alguna. —¿No estaba bajo la vigilancia de la policía? —No, señor. —¿Cuándo abandonó Perm? —Hacia el mes de marzo. —¿Para Irá? —Se ignora. —¿Y desde entonces, no se sabe qué ha sido de él? —Nada, señor. —Pues bien, yo lo sé, respondió el zar. —He recibido algunos avisos anónimos que no han pasado por las manos de la policía y, a juzgar por los hechos que se están desarrollando más allá de la frontera, tengo motivos para creer que son exactos. —¿Quiere decir, señor, que Iván Ogarev tiene algo que ver con la invasión tártara? —Exactamente. —Y voy a ponerte al corriente de lo que ignoras. Iván Ogarev, después de abandonar Perm, ha pasado los Urales y se ha internado en Siberia, entre las estepas kirguises, intentando allí, no sin éxito, sublevar a la población nómada. —Se dirigió después hacia el sur, hacia el Turquestán libre, y en los canatos de Boukare, Kokandi Kunduce ha encontrado jefes dispuestos a lanzar sus hordas tártaras sobre las provincias siberianas, provocando una invasión general del imperio ruso en Asia. —El movimiento fomentado secretamente acaba de estallar como un rayo y ahora tenemos cortadas las vías de comunicación entre Siberia Oriental y Siberia Occidental. —Además, Iván Ogarev, ansiando vengarse, quiere atentar contra la vida de mi hermano. El zar iba excitándose mientras hablaba y cruzaba las estancias con pasos nerviosos. El jefe superior de policía no respondió nada, pero se decía asimismo que, en los tiempos en que un emperador de Rusia no perdonaba jamás a un exilado, los proyectos de Iván Ogarev no hubieran podido realizarse. Transcurrieron algunos instantes de silencio, después de los cuales el jefe superior de policía se acercó al zar, que se había dejado caer en un sillón, diciéndole, «Vuestra majestad habrá dado, sin duda, las órdenes necesarias para que la invasión sea rechazada inmediatamente». —Sí, respondió el zar. El último mensaje que ha podido llegar a Nignudinsk ordenaba poner en movimiento a las tropas de los gobiernos de Jeniseisk y Erkutsk y Yakatsk y las de las provincias de Amur y del lago Baikal. Al mismo tiempo, los regimientos de Permi-Nignin-Ovgorod y los cosacos de la frontera se dirigen a marchas forzadas hacia los Urales, pero, desgraciadamente, transcurrirán varias semanas antes de que se encuentren frente a las columnas tártaras. ¿Y el hermano de Vuestra Majestad, Su Alteza el Gran Duque, aislado en estos momentos en el gobierno de Yerkutsk, no ha tomado más contactos directos con Moscú? —No. Pero, gracias a los últimos mensajes, debe conocer las medidas que ha tomado Vuestra Majestad y que refuerzos puede esperar de los gobiernos más cercanos al de Yerkutsk. —Lo sabe, respondió el zar, pero lo que ignora es que Iván Ogarev, al mismo tiempo que el papel de rebelde, se dispone a desempeñar el de traidor, y mi hermano tiene en él un encarnizado enemigo personal. La primera gran desgracia de Iván Ogarev se debe a mi hermano, lo que es peor, no conoce a este hombre. El proyecto de Iván Ogarev es entrar en Yerkutsk con nombre falso, ofrecer sus servicios al Gran Duque y ganarse su confianza. Así, cuando los tártaros cerquen la ciudad, él la entregará, franqueándoles la entrada y con ella a mi hermano, cuya vida estará directamente amenazada. —Estos son los informes que tengo, esto es lo que ignora mi hermano y que necesita saber. —Pues bien, señor, un correo inteligente, con coraje, lo estoy esperando. —Y que actúe con rapidez, agregó el jefe de policía, porque, permítime que lo recalque, señor, no hay tierra más propicia a las rebeliones que Siberia. —¿Quieres decir que los exiliados políticos harán causa común con los invasores? —gritó el zar, perdiendo su dominio ante la insinuación del jefe superior de policía. —Perdóneme vuestra majestad, respondió, balbuceando, el interlocutor del zar, pues era evidente que ese había sido el pensamiento que había atravesado por su mente inquieta y desconfiada. —Yo supongo mayor patriotismo en los exiliados, replicó el zar. —Hay otros condenados, aparte de los políticos, en Siberia, respondió el jefe superior de policía. —¿Los criminales? —Oh, general, a esos los dejo de tu cuenta. —Son el desecho del género humano. —No pertenecen a ningún país. —Además, la sublevación, y mucho menos la invasión, no va contra el emperador, sino contra Rusia, contra este país al que los exiliados no han perdido la esperanza de volver, y al que volverán. —No, un ruso no se unirá jamás a un tártaro para debilitar, ni siquiera por una sola hora, el poderío de Moscú. —El zar tenía sus razones para creer en el patriotismo de aquellos a quienes su política momentáneamente había alejado. —La clemencia, que era la base de su justicia cuando podía controlarla personalmente, y la dulcificación tan considerable que había adoptado en la aplicación de los ukases, le garantizaban que no podía equivocarse. —Pero, aun sin que estos poderosos elementos apoyasen la invasión tártara, las circunstancias no podían ser más graves, porque era de temer que una gran parte de la población kirguise se uniera a los invasores. —Los kirguises se dividen en tres hordas, la grande, la pequeña y la mediana, y cuentan alrededor de 400.000 tiendas, o sea, unos dos millones de almas. —De estas diversas tribus, unas son independientes y otras reconocen la soberanía, ya sea de Rusia, ya sea de los canatos de Kibe, Kokand y Boukare, es decir, de los más terribles jefes del Turquestán. —La horda más rica, la mediana, es, al mismo tiempo, la más numerosa y sus campamentos ocupan todo el espacio comprendido entre los cursos del Sarasú, Irtiche e Ichim Superior, el lago Adisang y el Aksakal. —La horda grande, que ocupa las comarcas al este de la mediana, se extiende hasta los gobiernos de Amsk y de Tobolsk. —Por tanto, si estas poblaciones kirguises se sublevaran, significaría la invasión de la Rusia asiática y, por tanto, la separación de Siberia al este del Ianesa. Ciertamente, los kirguises son verdaderos novatos en el arte de la guerra y constituyen más bien una banda de rateros nocturnos y asaltantes de caravanas que una formación de tropas regulares. Por eso ha dicho Lepchine que, un frente cerrado o un cuadro de buena infantería podría resistir a una masa de kirguises diez veces más numerosa y un solo cañón provocaría en ellos una verdadera carnicería. Pero para ello es necesario que ese cuadro de buena infantería llegue al país sublevado y que los cañones se trasladen desde los parques de las provincias rusas hasta lugares alejados dos o tres mil verstas. Aparte, salvo la ruta directa que une Ekaterimburgo con Yerkutsk, las estepas, frecuentemente pantanosas, no son fácilmente practicables, y pasarían varias semanas antes de que las tropas rusas se encontraran en condiciones para enfrentarse a las hordas tártaras. Amsk es el centro de la Organización Militar de Siberia Occidental encargada de mantener sumisas a las poblaciones kirguises. Allí se encuentran los límites de estos nómadas, no sometidos totalmente y que se han sublevado en más de una ocasión, por lo que al Ministerio de la Guerra no le faltaban motivos para temer que Amsk se viera ya seriamente amenazada. La línea de colonias militares, es decir, de puestos de cosacos que se escalonan desde Amsk hasta Samipalatinsk, era de temer que hubiera sido cortada en varios puntos. Además, posiblemente los grandes sultanes que gobiernan aquellos distritos kirguises habían aceptado voluntariamente la dominación de los tártaros, musulmanes como ellos, que aportarían a la lucha el rencor provocado por la servidumbre a que estaban sometidos y el antagonismo de las religiones griega y musulmana. Porque desde hace mucho tiempo, los tártaros del Turkestán y, principalmente, los de los canatos de Boukare, Kokand y Kunduce, buscaban, tanto por la fuerza como por la persuasión, sustraer a las hordas kirguises de la dominación moscovita. Pero digamos algo sobre los tártaros. Pertenecen principalmente a dos razas distintas, la caucásica y la mongol. La raza caucásica, que según Abel de Remusat, se considera en Europa el prototipo de la belleza de nuestra especie porque de ella proceden todos los pueblos de esta parte del mundo, reúne bajo una misma denominación a los turcos y a los indígenas de puro origen persa. La raza puramente mongólica comprende, en cambio, a los mongoles, manchúes y tibetanos. Los tártaros que amenazaban el imperio ruso eran de raza caucásica y habitaban principalmente el Turkestán, extenso país dividido en diferentes estados, gobernados por canes, de cuyo nombre procedía la denominación de canatos. Los principales canatos son los de Boukare, Kibe, Kokand, Kunduce, etc. En la época a que nos referimos, el canato más importante era el de Boukare. Rusia había tenido que enfrentarse varias veces con sus jefes que, por interés personal y por imponerles otro yugo, habían mantenido la independencia de los kirguises contra la dominación moscovita. Su jefe actual, Feofar Khan, seguía las huellas de sus predecesores. El canato de Boukare se extiende de norte a sur entre los paralelos 37 y 40 y de este a oeste entre los 61 y 66 grados de longitud, es decir, sobre la superficie de unas 10.000 leguas cuadradas. Este estado cuenta con una población de 2 millones y medio de habitantes, un ejército de 60.000 hombres, que se triplicaban en tiempos de guerra, y 30.000 soldados de caballería. Es un país rico, con una producción variada en ganadería, agricultura y minería y engrandecido considerablemente por la anexión de los territorios de Bouk, Aukoi y Meimane. Posee 19 grandes ciudades, entre las que se encuentran Boukare, rodeada de una muralla flanqueada por torres, que mide más de 8 millas inglesas, ciudad gloriosa que fue cantada por Avicena y otros sabios del siglo X, está considerada como el centro del saber musulmán y es una de las ciudades más célebres del Asia Central, Samarkandha. Donde se encuentra la tumba de Tamerlán, posee el célebre palacio donde se guarda la piedra azul sobre la que ha de venir a sentarse todo nuevo canqué. Suba al poder y está defendida por una ciudadela extremadamente fortificada, Karchi, con su triple recinto, situada en un oasis envuelto por un pantano lleno de tortugas y lagartos, es casi impenetrable. Charjui, defendida por una población de más de 20.000 almas, finalmente, Kattakurgan, Nurata, Diza, Paikanda, Karakul, Kuzar, etc. Forman un conjunto de ciudades difíciles de someter. El canato de Boukare, protegido por sus montañas y rodeado por sus estepas es, por tanto, un estado verdaderamente temible y Rusia iba a verse obligada a oponerle fuerzas importantes. El ambicioso y feroz Feofar Khan, que gobernaba entonces ese rincón de Tartaria apoyado por otros canes, principalmente los de Kokand y Kunduce, guerreros crueles y rapaces, dispuestos siempre a lanzarse a las empresas más gratas al instinto tártaro, y ayudado por los jefes que mandaban las hordas de Asia Central, se había puesto a la cabeza de esta invasión, de la que Ivan Ogarev era el verdadero cerebro. Este traidor, impulsado tanto por su insensata ambición como por su odio, había organizado el movimiento de los invasores de forma que cortase la gran ruta siberiana. Estaba loco si, de verdad, creía debilitar el imperio moscovita. Bajo su inspiración, el emir, este era el título que tomaban los canes de Boukare, había lanzado sus hordas más allá de la frontera rusa, invadiendo el gobierno de Samipalatinsk, en donde los cosacos, poco numerosos en ese punto, habían tenido que retroceder ante ellas. Había avanzado luego más allá del lago Valhaks, arrastrando a su paso a la población kirguise, saqueando, asolando, enrolando a los que se sometían, apresando a los que ofrecían resistencia, iba trasladándose de una ciudad a otra, seguido de toda la impedimenta típica de un soberano oriental, lo que podría llamarse su casa civil, mujeres y esclavas. Todo ello con la audacia de un moderno Gengis Khan. ¿Dónde se encontraba en este momento? ¿Hasta dónde habían llegado sus soldados a la hora en que la noticia de la invasión llegó a Moscú? ¿Hasta qué lugar de Siberia habían tenido que retroceder las tropas rusas? Imposible saberlo. Las comunicaciones estaban interrumpidas. ¿El cable, entre Colíban y Tomsk, había sido cortado por unas avanzadillas del ejército tártaro o era el grueso de las fuerzas quien había llegado hasta las provincias de Jeniseisk? ¿Estaba en llamas toda la Baja Siberia Occidental? ¿Se extendía ya la sublevación hasta las regiones del este? No podía decirse. El único agente que no teme ni al frío ni al calor, al que no detienen las inclemencias del invierno ni los rigores del verano, que vuela con la rapidez del rayo, la corriente eléctrica no podía circular a través de la estepa ni era posible advertir al gran duque, encerrado en Yerkutsk, sobre el grave peligro que le amenazaba por la traición de Iván Ogarev. Únicamente un correo podría reemplazar a la corriente eléctrica, pero ese hombre necesitaba tiempo para franquear las 5.200 verstas, 5.523 kilómetros, que separan Moscú de Yerkutsk. Para atravesar las filas de los sublevados e invasores, necesitaba desplegar una inteligencia y un coraje sobre humanos. Pero con esas cualidades se va lejos. ¿Encontraré tanta inteligencia y tal corazón? se preguntaba el zar.